No estoy llorando No estoy llorando Bueno el chile si tan solo un poco Perdónenle este corazón tan roto Sé que pa' ella no fui nada Pero para mí les juro que era todo No como pa' olvidarla Sino pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese deporte Deseaba el pasaporte Viajando por el mundo Pero no creo que le importe No como pa' olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Yo en modo masoquista Metiéndome a su insta Mirando en sus historias Como otro güey me la quita Me estoy llorando Nomás se me salió una lagrimita No como pa' olvidarla Sino pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese deporte Le sellaba el pasaporte Viajando por el mundo Viajando por el mundo Pero no creo que le importe No como pa' olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Yo en modo masoquista Metiéndome a su insta Mirando sus historias Como otro güey me la quita No estoy llorando Nomás se me salió una lagrimita